Bueno, muy contentos, el gobierno municipal de Nuevo Laredo convocó a la comunidad ciclista de Nuevo Laredo y de la región a participar en este serial de ciclismo de montaña en pista de motocross. El día de hoy estamos llevando a cabo la primera etapa, una participación de 152 ciclistas provenientes de Ciudad Victoria, de San Luis Potosí, de Laredo, Texas, de Monterrey y de aquí de Nuevo Laredo. Las categorías que se convocó para esta carrera es la infantil de 4 a 6 años, la infantil de 7 a 9, la infantil de 10 a 12 años. Asimismo, la categoría de principiantes hasta 39 años, principiantes 40 y más, que son categorías libres, así como también la rama femenil libre, intermedios, avanzados y elite. Es una carrera con 9 categorías en la cual se estará repartiendo al término del serial una bolsa de más de 5.200 dólares repartidas entre las diferentes categorías a través de una sumatoria de puntos que se va a ir realizando conforme a cada una de las etapas. Van a ser tres etapas del serial, esta es la primera en domingo 13 de marzo, la segunda etapa va a ser el domingo 17 de abril y la tercera etapa es el domingo 15 de mayo. ¡Gracias!